El tema a tratar hoy es cuando toda la Argentina fue gran hermano. Perón volvió a la Argentina en noviembre de 1972. Él vivía en Madrid, pero no vino de Madrid. Él venía de Roma. ¿Por qué se fue a Roma antes de venir a la Argentina? El avión con todos los que lo acompañaron de vuelta, tan famoso el viaje de retorno, partió desde el aeropuerto Fiumichino. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Perón quería entrevistarse con Pablo VI. Había sido excomulgado. Quería llegar a la Argentina como un buen católico, un buen cristiano. Pablo VI le negó la reunión. Lo podía haber hecho perfectamente. Tampoco era una cosa muy grande, simplemente una foto dándole un saludo. Pablo VI no lo quería ni tocar. Por eso Perón se tuvo que venir desde Roma sin haber sido entrevistado o aceptado a la entrevista con Pablo VI. ¿Cuál era el motivo que Pablo VI tenía tanta bronca con Perón? El motivo fue esto. El sermón de Vicente López. Pablo VI estaba enterado de que Perón, al llegar a Buenos Aires, se iba a entrevistar con los famosos curas del tercer mundo. Acá vemos, en esta foto, está el general Perón y acá podemos ver al padre Mujica de la Villa 31. Todos estos elementos que están acá, que eran sacerdotes, o, digamos, estaban dentro del colegio de sacerdotes, fueron asesinados. Y si hay uno o dos que quedaron vivos, fueron porque entregaron la información donde estaban los demás. ¿Qué era el sermón de Vicente López? ¿De qué se trataba? Los curas, estos revolucionarios, tenían mentalizado de que, dentro de la doctrina nacional justicialista, iba a venir una especie de reciclado del Evangelio. Hay gente loca siempre, ¿no? Pero había gente que lo seguía. Y empezaba a tener mucha fuerza en la gente joven. Entonces, Pablo VI, hasta que no limpiara a toda esta gente, limpiara significa eliminar a esta gente, nunca lo iba a perdonar a Perón. ¿Perón qué hizo? Acá podemos ver una foto de Perón recibiéndolos en Gaspar Campos. ¿Perón qué hizo? Perón se acercó a los que él podía pensar que le podían dar una ayuda. Estamos hablando de ayuda para eliminar un montón de sacerdotes. No estoy hablando de un partido de fútbol. Es importante ver esta foto. Esta foto, la famosa foto de Perón llegando a Ezeiza. Acá lo vemos a Perón, Rucci. Este que está acá es Milo de Boguetich. Milo de Boguetich. En esta otra foto, en la misma circunstancia, se ve a Milo de Boguetich. Criminal de guerra nazi, justa, ya, croata. Acá está Rucci. Pero, y acá está Cámpora, representando a la izquierda. O sea, que entre Cámpora y Boguetich sí que había una división importante. Y representaba la derecha del peronismo y la izquierda del peronismo. Entonces, Perón le pidió, por favor, que tratara de buscar con los servicios de inteligencia extranjeros, de qué manera poder juntar a toda esta gente. Y, aparte, se lo dio a un tipo que había matado miles de personas, Milo de Boguetich. ¿Por qué Perón le eligió a Milo de Boguetich? Milo de Boguetich había sido capturado por las tropas británicas en Austria, pero no lo entregaron a la yugolabia de Tito, porque Tito lo hubiera fusilado a los 10 minutos. O menos. Muchos crímenes. La CIA lo había contratado, la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, porque todo aquello que fueran nazis eran anticomunistas. Y en la Guerra Fría, ser anticomunista era ser aliado de Estados Unidos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso muchos nazis trabajaron para Estados Unidos. Milo de Boguetich era uno de esos. Y a su vez era guardaespaldas de Perón, un tipo de confianza. Entonces Perón sabía que si le pedía algo a este, Estados Unidos estaba detrás de todo esto. Y Boguetich viajó, fue a Europa, y cuando él vuelve, fue cuando Perón ya estaba muerto. Perón murió en el 74. Entonces se acercó a este famoso personaje, el Cardenal Marcinkus. Acá lo tenemos al Marqués Pontificio. Resolvieron que lo que había obtenido Milo de Boguetich de los servicios secretos de Estados Unidos, se lo entregara al nuevo gobierno militar. Videla, Macera, todo eso. Cuyo ministro del interior era Albano Arguindegui, que había sido jefe de policía de Isabel Perón. Porque hay que acordarse que estos militares ocuparon puestos muy importantes en el gobierno de Isabel Perón. Y entonces fue cuando ingresó al país el primer prototipo de la característica 200. Que se trataba, esto es un sistema electromecánico, una foto sacada de las parrillas que están internas en cualquier central telefónica de esa época. Estos cables que ven acá son los cables que se conectaban electrónicamente cuando uno marcaba el 200 antes de marcar el número de teléfono. Yo podía llamar a un teléfono cualquiera de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y me daba ocupado. Si marcaba el 200 y después ese número de teléfono, aunque esté ocupado, entraba y si yo no abría la boca, escuchaba todo lo que decían. Esto que lo hacía, podría hacer yo desde mi casa, lo hacían dentro de las centrales telefónicas de todas las empresas Entel de Capital y Gran Buenos Aires. De esa manera, seleccionados los teléfonos que escuchar, simplemente había que sentar a alguien cerca de ese lugar y escucharlo. Cuando asume Albano Arguindegui, Milo de Bogetich le lleva la propuesta del sistema de interceptación de los teléfonos, aprobado por el gobierno norteamericano para que lo utilice la Argentina. Hasta que no vino el golpe no se pudo hacer nada. Cuando viene el golpe de Estado, lo contratan al proveedor. Tuvieron que elegir un proveedor porque había tecnología norteamericana, todos nuestros teléfonos eran estándar eléctrico. El diseño de la maquinaria esta, que después se llamó Característica 200, otros lo llamaban Excalibur, tenía un componente de diseño alemán y una parte de chips recién salidos, de tiristores, fabricados en la ciudad de Essex, al sur de Inglaterra, al sur de Londres. Todo eso lo juntó una empresa que se llamaba Siemens. Siemens, aquí estamos en Diagonal Sur, al 500, 530, 546, en el año 1976 eran las oficinas de Siemens. Quien firmó el contrato entre la empresa Siemens y el gobierno militar, como representante comercial fue el señor Aljimantas Rastauskas, señor lituano, muy buena persona, ingeniero eléctrico y electricista. Lo conocí personalmente, me contó muchos detalles del sistema. Ellos lo vendieron porque tenían autorización del gobierno británico y del gobierno norteamericano, si no lo podían haber vendido nunca. Y acá estamos a menos de 300 metros de la Casa Rosada, bien cerca del proveedor del cliente. Bueno, ¿en qué consistía el sistema que proveían los alemanes? Era una central semi-electrónica que se montaba sobre la electromecánica ya existente, la teníamos todos, y podía interceptar la llamada de cualquier número, al antojo. ¿Cómo funcionaba? Por ejemplo, yo trabajaba en la zona de tribunales. Mi oficina tenía un teléfono que era el 40-3425. Yo llamaba a mi casa, en el caballito, el teléfono era 89-9869. Si me daba ocupado, o estaba mi suegra, o aquí una visita en mi casa, ¿yo qué hacía? Colgaba, volvía a llamar, pero primero marcaba el 200. Después marcaba el 90, el 89-9869. Y entraba directamente la comunicación. Y yo escuchaba a quién estaba hablando. Escuchaba a mi suegra hablando con una amiga, a veces hablando peste de mí. No, no, lo dije chiste. Y si yo no abría la boca, yo escuchaba todo lo que decía. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? En cada central de Entel, el edificio República, de Corrientes y Maipú, en Caballito, por ejemplo, al lado del Parque Rivadavia, en la avenida Rosario y Doblas, en cada central se montaba un equipo de estos, y donde se controlaban las centrales de esos lugares. Y el tema era que era muy complicado manejarlo como yo lo expliqué recién, porque si yo llamaba a un lugar y me atendían, o llamaba, y decía que no me convenía, tenía que colgar. Yo tenía que llamar cuando estuviera ocupado. Y cuando estaba ocupado, entonces marcaba con el 200 y interceptaba la llamada. Pero eso avivaba a quien estaba en el teléfono. Dice, che, acá están entrando un montón de llamadas que nadie atiende, nadie contesta. Entonces lo hicieron al revés. Iban a los centrales, el edificio República, o los edificios de Entel en cada lugar, como expliqué recién de Caballito, y ahí se instalaban soldados colimbas que sabían taquigrafía, a los cuales les habían marcado una serie de números. Cuando esos números, las plapquitas, se juntaban, quiere decir que estaban en una comunicación, ellos automáticamente de un teléfono de ahí llamaban a ese número. Y escuchaban, y todo lo que escuchaban lo ponían en taquigrafía. El sistema comenzó primero teniendo los teléfonos de los políticos, de los jueces, de los sacerdotes de las iglesias. Mucha gente en esa época perseguida, buscaba socorro en la iglesia. Y el cura, por ahí de buena fe, llamaba a alguien, pudiéndole alguna ayuda económica, porque tenía ahí que sustentar a las cosas. Eso alertaba a esta gente, que eran del Servicio de Inteligencia del Ejército, que eran institutos militares. Y eso lo manejaba Viñones, pero recibía las órdenes de Arguindegui. Fue tal la complejidad, que por cada número, por cada número que ellos buscaban, rastreaban que había cinco o seis posibilidades de tener información. Información, estamos diciendo, de supuestos enemigos del régimen, subversivo. Un tipo que hablaba mal, no es como ahora que uno puede putear al presidente y historial lo sale en los diarios. En esa época es muy posible que aparezcas muerto o desaparezcas. Entonces, era tal la cantidad que se formó un ministerio, se llamó Ministerio de Planeamiento, con un señor que se llamaba Díaz Bessone, un general muy pelotudo, porque se creyó de en serio que era un ministro de planeamiento. No, es lo que tenía que tener, eran cientos o miles de taquígrafos que tomaban nota. Después de las que tomaban nota, había que pasarlo en un papel, no había computadoras en esa época, y se sabía, el Ministerio del Interior tenía a las siete de la tarde toda la información del día, de comunicaciones, donde después se mandaban a hacer operativos o cosas peores. Esto tomó un auge muy importante. Primero porque le dio un éxito brutal a la lucha antisubversiva. Uno tras otro iban cayendo, porque cualquier pariente agarraba el teléfono y era suficiente que uno tuviera un contacto de ese teléfono para ir a sacarlo. Esto lo empezó a manejar como negocio, entre comillas, el almirante Macera. ¿Qué hacía Macera? Por ejemplo, conseguía información, insight, information, de la bolsa, bursátil, compra-venta de propiedades, gente que se moría y no tenía descendientes. Más o menos se calcula que en todo el país un millón y medio de propiedades pasaron a nuevos dueños. Porque eso quedaba en manos del Estado. Pero antes que quedara en manos del Estado, al que quedaba como único, por ahí un tipo enfermo o con problemas de salud, a veces lo ayudaban a morirse más rápido. Y con un escribano aparecía que había firmado la venta de la propiedad. Todo esto ocurrió en esa época, con la característica 200. Estamos en Diagonal Norte, en Roque Sáenz Peña, 832. Este es el famoso edificio Volta. Este edificio fue del servicio eléctrico del Gran Buenos Aires hasta el año 66, donde Onganía se lo quitó a la empresa del servicio eléctrico, se lo vendió a Alfredo Braxt. Alfredo Braxt fue un protector de nazis. En este edificio tiene mucho que ver con lo que voy a contar ahora. En la idea de Macera, después del gran éxito que tuvieron con la característica 200 en Buenos Aires, fue exportar el negocio. Brasil, Chile, Uruguay. Pero ellos querían más, más y más. Ganar mucho dinero. Entonces llegaron a un arreglo con Firmenich. Se juntaron con Firmenich para venderle el servicio a los países que estaban detrás de la cortina de hierro. En esa época todos teníamos los mismos sistemas. Nosotros teníamos el estándar eléctrico, pero tras la cortina de hierro teníamos el mismo sistema de electromecánico. Y se organizó una reunión en la Embajada Argentina en París con la gente de la Escuela de Mecánica de la Armada, los muchachos montoneros con Firmenich. En esa primera reunión se llegó a un acuerdo económico y se puso como primer objetivo o tal vez segundo objetivo, no lo sé, o tercer objetivo hacer una reunión con el Stasi de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Toda esa reunión se organizó también dentro de la Embajada Argentina en París. Ocurrió que mientras se estaba organizando esa reunión con los criminales de la Escuela de Mecánica, los montoneros, otros criminales y chorros también, y la gente del Stasi, entró Elena Holmberg, que era funcionaria de la Embajada. Elena Holmberg en el momento que vio esto puso su día y su hora de muerte. Apenas se pudo comunicar con su tío, el General Danuse, que había sido Presidente de la República, un militar, el tío, como todo milico, no entendía nada y le pidió que viajara a Buenos Aires. Ella viajó a Buenos Aires, fue secuestrada, los muchachos de la Escuela de Mecánica, apareció flotando en un río del Tigre, río Lujano, algo así, muerto. Acá tengo esta foto donde se ve a todos los criminales de la Escuela de Mecánica de la Hermana simulando una conferencia de prensa como víctima de la guerrilla. Esto, esto, estaban asociados con los montoneros cuando hicieron esta conferencia. O sea que los montoneros son cómplices de esta pantomima. Lo interesante es que acá se puede ver, este Gil que aparece acá es el criminal, el cobarde de Astiz. Hice una ampliación de la foto para que se vea mejor. Acá se ve Astiz. la rubia que está al lado era un miembro de la Stasi alemana, alemana democrática. La Stasi fue llamada a Buenos Aires para entrenarse. Lo ponían en los edificios de Entel. Pero, ¿por qué estamos en este edificio? Porque la Stasi se alojaba acá. Tenían todo un quinto piso de este edificio y estaba ocupado por los alemanes de la Stasi. Acá adentro trabajaban muchos paisanos míos, croatas, pero de la línea nazi. A mí, a mí como hijo de partizano, no me hubieran dado nunca la bienvenida. Pero conocí algunos cuantos y era increíble cómo croatas nazis que trabajaban para un protector de nazis y como era Alfredo Brach se reunían la Stasi que es la policía secreta comunista del Alemania Oriental. Es de loco. Y acá subían y bajaban en el ascensor juntos. Yo conozco más de uno que hasta un día lo parece. Pero, ¿cómo te podés sentar al lado de esto? No, me parecen buena gente, me decía. Bueno, puedo dar nombres de todos estos tipos que estoy hablando. Bueno, ¿qué ocurrió? La Stasi, gracias a esa información que le proveyó la Armada Argentina, Macera, contribuyó con un gran paquete financiero para que Macera fundara el Partido de la Democracia Social. Partido que también estaba Manuel Echegaray, asesino de Nisman y otros más. Y él, con ese dinero, quería juntar a unos peronistas y se suponía Macera, en su delirio, en su locura, que él iba a ser heredero de Perón. O sea, cada milico estaba... Calígula, después dice que estaba loco. Nosotros estuvimos más locos que Calígula. Bueno, el resultado que la Stasi pasó a ser el mejor servicio secreto de toda la Alemania, de toda la Europa comunista. Pero era porque la Argentina le había vendido eso. Cuando Estados Unidos se enteró de todo este quilombo, era prácticamente como que o nos invadían o nos bombardeaban. Estamos aquí en la calle Corrientes, Casi Maipú, el edificio República, edificio de la empresa de comunicaciones Entel. Este fue el primer edificio que recibió la central 200. Después empezaron a distribuirse muy rápidamente en todas las centrales como explicante en Caballito, ahí sobre el parque Rivadavia, llegando a la calle entre Rosario Doblas y a fines de 1977 todo el área, AMBA, tenía, cada central estaba con un, este, una, suplei de característica 200. Vamos a hablar del brigadier Cachatore, nombrado intendente de la ciudad de Buenos Aires, responsable de construcción de las autopistas y de echar un montón de gente a la calle sacándola de su casa para hacer las autopistas. Cachatore tenía información de cómo a través del sistema 200 el gobierno militar fue captando a todos los enemigos de gobierno, primero, fundamentalmente los guerrilleros de Montonero y del ERP. Este sistema fue tan eficaz de intercepción de llamadas telefónicas que la gente ignoraba, que a fines del 77 ya prácticamente no existía ningún vestigio de los montoneros ni del ERP. Pero Cachatore empezó a plotear en un mapa de la ciudad de Buenos Aires los lugares donde eran secuestradas las personas y a su vez obtenía de Argindegui la información de los posibles cómplices o familiares o amigos, cualquier cosa era para ellos peligrosa. eso hizo que Cachatore pusiera un nuevo código de circulación en Buenos Aires, se cambiaron mil calles de dirección de sentido de giro. La gente no lo recuerda, por supuesto, no la avenida Libertador, pero muchas calles de barrio empezaron a... no, ahora va de acá para allá cambió, eso fue en el 77, en el 77. ¿Qué hizo? Simens tomó el ejemplo que hizo Cachatore y lo ploteó para también después en las demás ciudades como Mar del Plata, Córdoba, o sea, plotearon la gente peligrosa que ya se los habían llevado pero quedaban los parientes y para poder hacer una acción efectiva necesitaban que los medios policiales o militares llegaran cerca de un lugar para lo cual a veces necesitaban cambiar de circulación de una mano de una calle. Es muy fácil verificar a los que estaban vivos en el 77 y tenían más de 15 años se podían dar cuenta que la tercera calle cambiaba de circulación porque la tercera y la demás no, solamente esa. Era muy 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 raro fue eso pero eso se debió a la característica 200. Otra cosa más de la característica 200 fueron los negociados que vinieron detrás de esto. Por ejemplo la famosa modelo Necky Galotti que fue mujer de Bartolomé Mitre antes de ser mujer de Bartolomé Mitre fue mujer de Luis Rusconi ella no iba a ser Miss Argentina 1980 yo lo puedo asegurar había dos princesas que eran muchísimo más lindas que la placa esta la placa era muy huesuda a algunos le gustará pero las otras tenían un espíritu físico que eran más lindos de esa época bueno los cinco jueces que exigieron les habían interceptado la llamada y bajo amenazas esto lo llevó a cabo la gente de la marina el tigre Acosta estuvo manejando esto los jueces resolvieron elegirla a Eniki Galotti Miss Argentina 1980 por supuesto fue a concursar con para Miss Universo ni figuró una flaca muy huesuda pero ¿por qué había sido elegida? porque había un negocio acuérdense que todo esto lo manejaba la policía se habían formado la banda de los comisarios no una banda de los comisarios había un montón de banda de los comisarios y una banda de los comisarios le había ofrecido a un enamorado de Eniki Galotti que la podían elegir Miss Argentina si ponía unos cuantos cientos de miles de dólares como esto tenían bajo amenaza a los jueces pero amenaza de que de juiciarlos públicamente desde subversivos antipatria cualquier cosa este bueno Eniki Galotti fue Miss Argentina puedo dar un testimonio el comisario Cejas un tipo muy sabio el comisario Cejas muy sabio estando en la comisaría junto con él me hizo una aclaración que decía yo no puedo entender tengo un montón de gente de mi misma jerarquía que tienen 10 millones de dólares 200 departamentos y yo no tengo nada y ponía la mano arriba del teléfono entonces yo sin decirle nada agarré el teléfono de él me permite y para que él viva marqué el 200 el comisario Cejas que era muy sabio sacó su pistola reglamentaria y me la puso arriba de la mesa apuntándome a mí y me dijo se terminó la charla excelente y me fui porque yo sabía cómo era que estaba formada la fortuna de esa gente eran comisarios que explotaban los secretos de obtener información confidencial información desde departamentos que quedaban sin herederos porque había muerto todo inside information para la bolsa ponían un teléfono de una bruja una bruja que tiraba el taro pero en realidad eran ellos que le tenían chupada toda la información a todas las casas de bolsa entonces sabían perfectamente a dónde iban a comprar qué órdenes tenían de inversión por lo tanto sabían qué papeles iban a subir ¿qué hacían estos tipos? vendían esa información si yo sé que un papel va a subir y lo compro de primera hora al final de la rueda puedo obtener un 30 o 40% depende o más o al final de la semana bueno eso se hacía a través de un teléfono de una bruja que tiraba el tarot bursati aparecían en los grandes diarios estamos en la calle Austria 1728 entre avenida Santa Fe y Arenales en este edificio era donde se domiciliaba el almirante Isaac Francisco Rojas en julio de 1989 y a muy pocos días de haber sido nombrado presidente Carlos Menem le hizo una visita de cortesía al viejo almirante para zanjar la brecha entre peronismo y antiperonismo entre gorilas y peronistas Menem había estado preso y en la metro había bombardeado Mar del Plata así que bueno pero vinieron todos con muy buena voluntad de reunirse tomaron un té es testigo de lo que digo su oficial de Marina Pérez Racedo y Molina alias Molinita los de la Armada saben de quien estoy hablando que oficiaron de escoltas del almirante durante la visita y Menem con su guardia de presidencial terminada la reunión después de haber tomado un té con una exquisitez árabe que le ofreció el almirante finalmente Rojas le entregó un dossier de este tamaño que eran más o menos 400 hojas donde incluían todas las llamadas telefónicas día que la realizaron quien la realizó con quien habló y el tema de la conversación cuando Menem lo agarró se empezó a quedar con la boca abierta había muchas llamadas de él y de gente amiga de él y de un par de amantes de él y de familiares de él y de gente de confianza de él entonces Menem le dijo pero almirante como usted tiene esta información dice mire acá existe un sistema que se llama operativo 200 la Armada lo llamaba así operativo 200 que era la famosa característica 200 mediante la cual se podía interceptar cualquier llamada y estaba vigente desde el año 1977 Menem estamos hablando 1989 y no lo sabía ¿por qué? porque durante también durante todo el gobierno radical de Alfonsín el Cote y otros abogados usufructaron ese sistema para hacer espionaje y negocio muchísimos negocios y cuando cuando subió Menem Alfonsín le comentó un montón de cosas pero nunca le comentó este secreto Menem se llevó el dossier ese dossier después de unos días cayó en manos de Carlos García Martínez que era mi jefe un economista cuando me mostró el dossier faltaban unas cuantas páginas que se ve que por la numeración que Menem no quería que se tirara a nadie de eso pero hay que Menem tomó tres medidas muy jodidas la primera la echó a Zulema Yomas de la quinta presidencial de Oliva la frase fue famoso hay que gobernar pero no gobernar con quien cohabitás segundo la echó al imbécil del Tata Joffre que al que Menem había nombrado jefe del servicio de inteligencia y la tercera medida la nombró María Julia Sogaray interventora en Entel para privatizarla lo más rápido posible por eso Entel fue privatizada se hizo la privatización y fue adjudicada a Telefónica y a Telecom bueno quería comentar esto en el lugar de los hechos yo pude ver el dossier creo que sin ver las páginas que arrancó Menem justificaban echarlo a la mierda al Tata Joffre porque siendo jefe del servicio de inteligencia no sabía que existía eso aparte era ya en esa época en el ambiente de diputados ya los diputados peronistas se preguntaban cómo los radicales se enteraban de todo y era verdad el Cote y los Silas se hizo muy poderosos por tener esa información la información gana la guerra con este sistema de interceptación de llamadas telefónicas se produjeron en el gobierno militar y en el gobierno radical porque acuérdense que esto siguió funcionando hasta que Menem lo privatizó o sea que esto siguió funcionando hasta el fin del año 91 Rojas fue el que lo avivó a Menem de todo esto bueno se produjo el primer secuestro de Ovaldo Sivac que lo hicieron policías por órdenes de los militares y después en el 85 se produjo el segundo secuestro de Ovaldo Sivac que desapareció totalmente que se hizo por orden del Cote y no sigla la coordinadora renovación y cambio por Dios que manga de hijos de puta quiero hacer mención de un caso que me llamó mucho la atención que es el caso Clatterback Rodolfo Clatterback presidente de Alpargatas vicepresidente de Alpargatas ¿cómo viene esto? existía una empresa bodeguera que eran los hermanos Furlotti los hermanos Furlotti empezaron a invertir en fábricas de jeans tenían la marca Guess Wrangler Calvin Klein y MFG más conocida como Maritier François Givaud también Vanity Far era una empresa que facturaba 50 millones de dólares al año en la época del plan austral esos dólares eran dólares bárbaros pero dependían del aprovisionamiento de Alpargatas que la manejaba su vicepresidente que era Rodolfo Clatterback esta gente sabía que Clatterback tenía idea de asociarse con otro grupo y largar su propia marca de ropa o sea no venderle la tera a Furlotti para que ganara dinero sino que ellos con su propia tera de jeans fabricaran otras marcas eso motivó el secuestro de Rodolfo Clatterback Clatterback fue secuestrado por miembro de la policía federal fue llevado a un campo de concentración fue torturado y su cadáver desapareció ¿en qué año fue? en 1985 el gobierno de Alfonsín nunca se encontró nada de él nunca se supo nada de él pero fue un encargo empresarial a esta banda de los comisarios porque todo esto lo manejaban comisarios no importa qué gobierno estuviera esa mafia no la pudieron sacar nunca cuando Cejas el comisario Cejas el sabio se lo llama así el sabio decía que tenía amigos de él colegas que tenían 10 millones de dólares y si yo les digo que Furlotti facturaba 50 millones de dólares por año un favor de esto varía no sé un año de facturación valía ¿no? una cosa así no sé yo lo río cínicamente pero no sé no lo iban a arreglar con Ciel Lucas una cosa así bueno este y como este hubo muchos casos de empresarios que fueron secuestrados por los comisarios los comisarios tenían instalado su gente en las comisarías inclusive se disputaban había una central telefónica junto al parque Rivadavia en la avenida en la calle Rosario casi esquina Doblas medianera con el parque Rivadavia central telefónica Dentel que lunes martes y miércoles lunes miércoles y viernes lo manejaba la información que podían obtener la comisaría 10 martes jueves y sábado la comisaría 11 una una estaba a unas tres cuadras de sobre la avenida Rivadavia y otra estaba a unas diez cuadras pero el negocio era así el negocio el domingo no el domingo no laburaban los muchachos pero era así robaban información actuaban haciendo secuestros extorsivos terminaban muchas veces en asesinatos muchas veces también era información sobre quién eran cornudos o de dónde habían dado dinero o cosas por el estilo escuchar confesiones de un sacerdote en una iglesia tiene menos es un moco de pavo al lado de esto porque entonces escuchaban cosas gente masturbándose por teléfono qué sé yo hay un famoso oficial de la armada cuyo hijo gastaba dos mil marcos alemanes desde Alemania estaba comisionado en Alemania por la construcción del submarino y el hijo después fue interventor en la AFIP hablo de Che Garay gastaba dos mil marcos alemanes el marco después se transformó con el euro uno a uno o sea que serían dos mil euros después para masturbarse telefónicamente desde Emden Alemania Occidental hasta Mar del Plata donde tenía la noviecita eso también se grababa porque eso también tenía un valor algún oficial de la marina quería saber para joderlo al otro acá vemos al gordo la nata alias mala leche en el ambiente de la inteligencia el gordo la nata tiene un video donde ustedes podrían ver que lo pone la cara de Estiuso y dice una famosa frase que acá la reprodujo estoy seguro que es que tiene que ver con un montón de delitos entonces ¿por qué no lo quiere decir? porque la nata recibió información de Estiuso cuando él empezó a trabajar en televisiones esos famosos días de Estiuso le pasaba información que a él le convenía pero la nata era el único que la tenía y también quiero hablar de Alconada Amon Alconada Amon se gastó cerca de 300 mil dólares en viajes borradores del libro un libro que se llamaba Las coimas del gigante alemán habla de todos los negociados de Siemens de todos pero no habla de este y él sabe que no lo puede nombrar ¿por qué? porque hubo mucha gente de los medios periodísticos donde él trabajaba que fue víctima del código 200 porque mientras se duró el gobierno militar todo el personal de Clarín y de La Nación y de La Razón que eran los diarios que formaron el origen junto con Greiber la empresa la empresa Papel Prensa a todos esos se los espiaba continuamente él sabía pero ¿por qué no lo puso? él recibió también un dossier como recibió Menem con información confidencial de todos sus colegas periodísticos pero si él lo llegaba a nombrar se sabía que tenía que ponerlo en el libro en el libro de él no dice nada habla de un montón de pelotudeces de Siemens pero esto que tiene que ver con desaparición y robo desaparición de personas robos un montón de transfugiadas y malandras que se hicieron y los de Siemens lo hicieron porque los de Siemens supervisaron al personal la gente no nació preparada para manejar esto porque preparar al personal que no eran el personal de Entel eran policías que fueron preparados porque todo esto lo manejaba la policía federal y ese personal a su vez que fue entrenado nunca fue nombrado en el libro este de todos los negociados de Siemens al Conado de Amor por eso cuando yo lo veo el fraco este que en el ambiente de la inteligencia lo llaman PIP pura pinta PIP es pura pinta bueno este tipo en su libro de Siemens nunca habla de los negociados y de estas cosas simplemente quiero para dar final a este tema quiero decir que el gobierno de Alfonsín traicionó a la democracia porque el Cotino Siglia Stubrin y muchos otros abogados que manejaban el cerebro del gobierno radical que era renovación y cambio este sabían de todo esto lo explotaron usaron la característica 200 para en las mismas centrales telefónicas con los mismos policías tenían informaciones de los diputados peronistas socialistas partidos cualquier otro partido que no sea el radical y y con eso los tipos la manejaban en el congreso o como sabían cómo comprar cuando uno de los tipos andaba en un problema de plata ellos sabían cómo comprar ese diputado nunca lo dijeron entregaron el poder en el año 90 cuando se tuvo que ir Alfonsín del gobierno a Menem hubo un montón de charlas confidenciales nunca se le dijo nada solamente se enteró Menem cuando yo te lo mostré a ustedes el viejo almirante Rojas tratando de cerrar el conflicto entre los militares y el peronismo demostró el dossier que Menem se iba a ir y se quedó dos horas sentado leyéndolo y después hizo desaparecer diez hojas Menem era un tipo lindo pero muy putañero muy jodido por muchas cosas lo interesante de todo esto es que los radicales se diría como los franceses nunca confíes en un radical ¿está bien? perfecto ¿qué es? ¿qué es? Gracias.